¡Mucho, Señor! Así pedimos a los niños y con sus maestros se van en orden a sus clases de escuela dominical. Es un gozo estar nuevamente en la casa del Señor. Yo sé que esperaban ver al pastor, ¿verdad? El pastor les manda saludos y les da gracias por sus oraciones que nos han mantenido en oración para que podamos regresar con bien de México. En este momento mi esposo se encuentra, el pastor se encuentra en Rile instalando un nuevo pastor. Así es que, hermanos, mientras estamos nosotros aquí, el pastor también está haciendo la obra donde Dios también lo llamó. Así es que, acompáñame, amados hermanos, a segunda de Samuel. Y vamos a ir al capítulo 15 y vamos a ir al versículo 30. Cuando lo tengas, con un amén me lo haces notorio. Y es un gozo de verdad estar aquí, amados hermanos. Es un gozo poder regresar y decir, Señor, gracias porque nos cuidaste a nuestro salir y a nuestro entrar, ¿verdad? Dios es bueno. Y yo sé que ustedes aquí también se gozaron. Y no sé si los aires están prendidos, no sé dónde están. Creo que veo... ¿Hay alguien que tiene el control para que prenda todos los aires que faltan, por favor? Estaban apagados aquí los aires y los que falten. Así no nos asamos, ¿verdad? Yo sé que es la presencia del Señor, pero también todavía hay calor. Así es que ya estás ahí conmigo. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Todos estamos ahí, amados hermanos. Todos estamos con un corazón receptivo, un corazón atento a lo que Dios va a hablar. Porque es su palabra, es lo que vamos ahorita a pedirle al Señor, que Él sea el que nos hable y nos haga entender lo que Él quiere de ti y de mí. Ahí cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en este momento te damos las gracias, la honra y la gloria a ti, porque tú eres bueno. Y tu misericordia es para siempre y hemos podido experimentar, sentir y ver tu mover desde el inicio del servicio. Tu presencia está en este lugar. Oh Padre, tú has llamado a tus hijos. Has puesto en su corazón el poner para venir, Señor, y disponer su corazón para oírte a ti, Señor. Nuestro caminar, Señor, en esta vida no es fácil. Dependemos de ti, dependemos de tu presencia. Necesitamos más de ti. Hoy, Padre, te pedimos que tú hables, que tú seas el que Señor ministre cada palabra en cada necesidad de tu pueblo. Hoy te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia de Cristo. Dicen, ahí vamos a leer el texto bíblico, en 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30. Y la palabra del Señor sale en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo subió cada una con cabeza e iban llorando mientras subían. Hasta ahí, amados hermanos, puedes tomar tu asiento. No es fácil subir un monte. No sé cuántos de ustedes tuvieron niñez y aún hoy hay adultos. Ha subido usted algún monte. Ha ido tal vez a caminar y decir, voy a subir cuesta arriba hasta el monte. ¿Hay alguien que ha experimentado? Creo que la mayoría hemos experimentado el subir a un monte. Ahora que fui a mi tierra, a Guadalajara, yo, donde está mi casa, trataba de no subir una subida que está saliendo de mi casa, a mano izquierda. Porque hay una subida muy inclinada hacia llegar a una tienda donde venden unos bolillos bien ricos para con frijolitos en la mañana. Así es que yo le decía al pastor, por favor, ve a traerme unos virotitos, unos bolillitos para con mis frijolitos. Porque es sabrosa esa comida. No importa que no haya carne, pero los frijolitos con esos bolillos es una delicia. Y me decía a mi esposo, pues ve conmigo. Yo le decía, pues no, es que está esa subida tan inclinada y me cuesta porque es empedrado. Y es a donde Dios me llevó. Me habló en ese caminar, en ese pedacito, de que mis pies empezaron a dolerme. No estoy en esa condición de subir porque ya llegué bien agitada. Así es que trataba de, la segunda vez, la tercera, trataba de evitar no subir esa cuesta. Pero el Señor hablaba, en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, sucede lo mismo. Queremos evitar la fatiga. Amén. Tratamos de evitar la fatiga, ¿sí o no? Y muchos de los que están aquí, tal vez, hermanos, han experimentado que subir una montaña, subir una cuesta, subir una colina, subir una cima, no es fácil. Requiere de nuestro esfuerzo. Requiere de una determinación. Requiere, hermanos, y más los que tal vez han pasado, han emigrado y han tenido que pasar, hermanos, ¿verdad? La frontera, se encuentran con cimas, se encuentran con montañas, con cerros, con cimas, donde, hermanos, tal vez, van caminando y ya están cansados porque hay oído testimonios que a veces han caminado por días. Y tal vez el cansancio, la fatiga, el hambre, hermanos, los embarga, pero aún así ellos siguen caminando, y muchas veces de noche, ante las serpientes que puedan salir, los escorpiones y tanto animal que hay, hermanos, cuando usted va cruzando un cerro, una montaña, una cima. ¿Están conmigo? Así que el lugar, el acceso no es fácil. No es fácil. Necesitamos esfuerzo, determinación para poderlo lograr. Pero una vez que subes, una vez que estás arriba, una vez que llegaste a la cima, una vez que llegaste a la montaña hacia arriba, experimentas algo que el panorama estando abajo, estando arriba, es muy totalmente diferente. Cuando estás arriba, puedes ver ampliamente el panorama hacia tu alrededor. Puedes ver que las cosas que quedaron abajo se verán más pequeñas. Puedes tener una mayor visibilidad hacia el horizonte, hacia donde sale el sol y se oculta el sol. Tenemos un mejor panorama cuando estamos en las alturas. Un mejor panorama cuando nosotros decidimos ver a otro nivel. Pero hoy Dios quiere llevarte, hermanos, a que veamos y podamos experimentar en el Monte de los Olivos, un lugar que Jesús amaba y que nos enseñó a través de los evangelios, el ejemplo. En Lucas capítulo 22, versículo 39, este es el lugar preferido de Jesús, el Monte de los Olivos. En Lucas 22, versículo 39 dice, Y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero si no que se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí en el Monte de los Olivos podemos ver la humanidad de Jesús. Podemos ver, amados hermanos, nuestra humanidad, que necesitamos la presencia de Dios. En numerables veces a través de los evangelios podemos ver a Jesús, que estaba orando en el Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos representa la presencia de Dios. Jesús fue 100% humano y nos deja el ejemplo, que ante todo necesitamos buscar un lugar para entrar en el Monte de los Olivos, entrar en la presencia de Dios todos los días. No es fácil subir al Monte, amados hermanos, no es fácil. Se necesita y podemos ver, hermanos, que este lugar no es de tan fácil acceso. Es para los valientes, es para los determinados, es para aquellos que son sensibles a la voz del Espíritu Santo y que saben dónde están las grandezas, dónde están las bendiciones de Dios. David, hermanos, en este pasaje nos deja un gran ejemplo de determinación. Hay lugares de difícil acceso, pero que van a transformar nuestra vida. ¿Pero acaso tú quieres subir al Monte de los Olivos? ¿Estamos dispuestos a entrar a la presencia de Dios a otro nivel? Nosotros como iglesia necesitamos, amados hermanos, subir al Monte de los Olivos para que haya una transformación en nuestra vida. No vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu. No comportarnos como niños, sino como maduros en el Señor, que conocemos su palabra, que tenemos una relación con Dios. Y si hay una relación en la presencia de Dios en el Monte de los Olivos, debe haber en ti y en mí una transformación. No podemos andar con cara amargada, contestando mal a los demás. No podemos estar pidiendo, es que no oraron por mí, es que no me tomaron en cuenta, es que se pasaron y no oraron por mí. No es, hermanos, comportarnos, porque si estamos comportando, nuestro comportamiento no está agradando a Dios. Si no estamos en su presencia, vamos a andar a la defensiva. Me la haces, me la pagas. Vamos a estar acusando con el dedo acusador. Cuando nos ha enseñado el pastor que tengamos cuidado, porque cuántos dedos están apuntando hacia nosotros. Venir a la iglesia no es fácil, es fácil, perdón. Venir a la iglesia es fácil. Hoy ya nos montamos en el carro, run run, y llegamos y ya estamos aquí. Eso es fácil. Lo difícil es entrar en la presencia de Dios. Lo difícil es subir una montaña, lo difícil es subir a la cima, a esa cima alta. Eso es lo difícil. Cuando tú llegas, no fue difícil, ¿verdad? Pero entrar en la presencia de Dios no es fácil. El enemigo va a buscar distraerte, que no te conectes a la presencia de Dios, porque el enemigo sabe que cuando tú entras a la presencia de Dios, subes al monte de los olivos, hay transformación. No viniste por venir. Hay un poder, hermano, sobrenatural que está obrando cuando tú entras a la presencia del Señor. Hay personas que vienen a la iglesia, pero que no van a entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón no está dispuesto para Dios. ¿Está conmigo? Hay personas que vienen a un culto, pero que no van a entrar en la intimidad con Dios. Hay gente que va a entrar a la iglesia, pero que no va a entrar en la adoración. Cuando mientras el equipo de alabanza tocaba, entonaba, entraba en la presencia de Dios y se podía sentir hasta la oficina. Hay personas que ni levantan sus manos, ni cierran sus ojos, ni elevan su adoración a Dios, porque su mente está en otro lugar. Porque no ha aprendido a entrar a la presencia de Dios, subir a la cima y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores que pagó en la cruz por ti y por mí. Realmente este lugar, hermanos, es difícil acceso. Y no tienen un corazón dispuesto para Dios. Aún no se han determinado buscarle. Puedes estar aquí en la casa de Dios. Y Dios escudriña cada corazón y cada mente, hermanos. Y Él sabe, hermanos, quién viene con una disposición para Dios. Subir a la cima alta no es fácil, porque vemos varios ejemplos en David, lo que ahí tuvo que hacer. Primero, una determinación ante las circunstancias que estaba viviendo, que no eran fáciles, pero ahorita más adelante voy a entrar en qué estaba viviendo David. David, vemos número dos, la humildad al someterse a la soberanía de Dios ante el quebranto. David, hermanos, estaba viviendo conflictos familiares. Momentos de gran dolor por su hijo Axalón, que lo había traicionado. No solamente eso, sino había matado a uno de sus hermanos. Así es que, como padres, amados hermanos, podemos estar pasando conflictos, problemas familiares, tremendas cosas dolorosas, pero en medio de eso nos enseña David un siervo de Dios conforme al corazón de Dios. En medio de los problemas, en medio de esa circunstancia, como padres, hermanos, ver a un hijo que te traicione, un hijo tal vez que, hermanos, hizo cosas desastrosas. Un padre quisiera ver a sus hijos que todos estudiaran, fueran bendecidos, conocieran al Señor, se entregaran y sirvieran apasionadamente. Cada uno de nosotros esperamos lo mejor para nuestros hijos, ¿sí o no? Yo creo que ningún padre le desea un mal a su hijo, o espera verlo derrotado y comportándose mal, o estar en la cárcel. Nadie quisiera, hermanos, que nuestros hijos pasaran por eso. Y ante las circunstancias que David estaba experimentando, usted imagínese, usted ser ese padre, usted ser esa madre de aquel hijo como Axalón, que traicionó a su padre, quiso quitarle el reinado, quiso poner personas en contra de él para él tomar ese puesto. Mató a su hermano porque tomó justicia en sus manos, porque otro de los hermanos había violado a su hermana. Y ante todos estos conflictos entre los hijos y la familia, David sabía el lugar donde podía refugiarse. Tú y yo podemos escoger una de las dos cosas. O huimos, hay personas que se suicidan, que no buscan a Dios ni prefieren el lugar fácil. Te puedes refugiar en las drogas, te puedes refugiar en el alcohol, te puedes refugiar en tantas cosas. Pero aquí David nos enseña que el mejor lugar para refugiarse, el mejor lugar para ir y correr es a la presencia de Dios, al monte de los olivos. Y aunque no es fácil, y aunque estés llorando y quebrantado, no vemos a un David que se decidió subir al monte de los olivos, a la presencia de Dios. Está conmigo. Él decidió, hermanos, y si usted ve el texto, hermanos, subió cuesta al monte de los olivos, y subió llorando. Cuando tú y yo estamos en problemas, cuando tú y yo hay un quebranto en nosotros por algún problema, por algo que nos está sucediendo, por un dolor que no soportamos más y que la medicina no nos hace, cuando hay un quebranto, porque yo sé llorar también cuando hay dolor físico, no solamente dolor por lo que está sucediendo, cuando estamos en ese momento, hermanos, parece que nos ciega, como el enemigo nos quiere que nos enfoquemos en lo que estamos experimentando humanamente en el dolor. Y es allí, hermanos, donde no debemos olvidar las promesas del Señor. No será fácil, pero estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, pero esfuérzate y sé valiente. Pelea la buena batalla de la fe. Que nuestra fe no mengúe en medio de las circunstancias, así como David. Los problemas se veían muy grandes, tal vez imposibles por la magnitud social en el contexto de lo que estaba experimentando David. Pero aún así David nos enseña que aunque estés llorando, que aunque estés quebrantado, necesitamos la humildad para someternos a la soberanía de aquel que puede, hermanos, resolver nuestras circunstancias, aquel que puede aliviar nuestro dolor, aquel que puede hacer las cosas posibles. En medio de ese quebranto, hermanos, vemos a David que llorando y quebrantado hizo una acción, una acción que a mí me puso a pensar. Aparte de esa obediencia de humildad ante Dios, vemos que, vamos a leerlo, he aquí, perdón, y subió llorando, llevando la cabeza cubierta, señal, tipificación de humildad, se cubrió la cabeza, al mismo vez estaba sintiendo vergüenza por lo que estaba experimentando, cómo el rey estaba experimentando esos problemas familiares tan fuertes, siendo él el rey, la majestad, el que estaba ahí como el siervo de Dios, que Dios había escogido y que había usado poderosamente. Ante esa vergüenza pone su velo, me imagino, su vuelo, llorando, quebrantado por la vergüenza, pero decidido a obedecer a Dios. Vemos que no solo se cubrió la cabeza, sino que los pies, hermanos, subir una cuesta arriba descalza. Yo pensaba, yo pensé que si subiera esa cuesta arriba yo no lo haría. Pero dice la palabra de Dios, vemos en el siervo de Dios Moisés, que quitara su calzado, porque el lugar que pisara santo era, santo es. ¿Qué tipifica esto? Esto tipifica, amados hermanos, el que nosotros nos limpiemos, nos despojemos de nuestro viejo caminar, de aquellas impurezas que anduvieron caminando en el mundo y que podamos, hermanos, despojarnos de aquello, hermanos, de toda suciedad, de toda impureza, de toda deshonestidad, esa impureza del mundo donde tú caminas, donde a Dios no le agrada que andes, donde a Dios no le agrada que camines. ¿A dónde estás caminando? ¿Hacia las que les gusta el chisme? ¿Estás caminando hacia los que proveen o venden alcohol? ¿Estás caminando hacia aquellos proveedores que hoy en día en México estamos viendo que va más decadencia, porque los jóvenes, aún los adultos, están corriendo a los proveedores de drogas para que se te quite el cansancio o aguantes más en el trabajo, para que mate la tristeza y estés en gozo, pero es artificial, porque cuando se va el efecto, el enemigo se encarga de cobrártelo muy caro. Los países están peleando unos por otros por los territorios en Guadalajara, en México, en varias partes y lugares del mundo. Se pelean por los distribuidores porque hay consumidores que los quieren. ¿Por qué? Porque decidieron la vía más fácil, no quisieron ir a subir cuesta arriba, porque Dios puede hacer milagros. Cuando decidimos, así como David, en medio de ese dolor, en medio dices, es imposible, tal vez no puedo, pero cuando tú te determinas y subes con humildad obedeciendo a Dios, va a haber transformación, porque vas a depender no de un medicamento, no de un alcohol, no de una droga, sino de la presencia de Dios que nos hace libres, de la presencia de Dios, hermanos, nos sana, nos liberta. No sé si me están entendiendo, hermanos. El despojarnos al subir, hermanos, vemos que David al subir, el monte de los olivos se despojó de toda inmundicia. Muchos queremos el milagro, pero no queremos despojarnos de aquello que desagrada a Dios. Queremos seguir caminando como caminamos. Queremos seguir haciendo las mismas cosas que sabemos que es abominación para el Señor, que sabemos que no van a traer bendición a nuestra vida. Queremos hacer las cosas y seguir caminando a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y después nos frustramos porque decimos, le oro al Señor, le oro, pero parece que no me escucha. Si decidieras escuchar la voz de Dios lo que te está diciendo hoy, cambia, comprometete, sé determinado y despojate de todo aquello que me desagrada, entonces verás mis manos, entonces derramaré mi presencia y habrá transformación en lo que me estás pidiendo, habrá transformación en tu vida y no serás el mismo. El monte de los olivos, hermanos, recordemos, es la presencia de Dios, un lugar de difícil acceso que no todos están dispuestos a subir. Y los que suben, hermanos, ese es el lugar difícil de acceso, experimentan, hermanos, que los que suben, que los problemas que tú veías grandes no son tan grandes como el enemigo, quería que lo vieras. Porque yo puedo tener una perspectiva de las cosas aquí abajo. Y ¿saben lo que el Señor me ha enseñado en el caminar cristiano? Cuando tú no buscas y decides subirte al monte de los olivos, a la presencia de Dios, cuando tú no decides pagar ese precio, tú vas a estar enfocado en ver lo que tus ojos ven, nuestra humanidad ve. Porque estamos viendo con la carne, estamos operando en la carne, en nuestras fuerzas, en nuestro propio pensar, en lo que nuestros ojos naturales ven. Y aquí, pues, es muy limitado. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Pero cuando yo me subí al avión, vi las casas así de pequeñas. Vi Guadalajara así de pequeña, la ciudad. cuando yo iba en el avión, iba viendo así como una niña, pero Dios hablándome a través de las nubes, mira, si mi pueblo se fuera a mi presencia, en las alturas, experimentaría la iglesia, liberación, sanidad, milagros, esos problemas, se harían pequeños, porque mi pueblo está enfocado en buscar mi presencia, en mi presencia, lo tiene en todo, porque mis promesas son amén. A veces queremos que Dios nos alcance, pero nosotros no queremos alcanzar a Dios. No estamos dispuestos a obedecer a Dios. A veces queremos que Dios llegue a nuestra casa y nos rescate y salve toda nuestra familia, pero nosotros no queremos pagar el precio de lo que andamos buscando de parte de Dios. El mejor lugar, hermanos, para esconderse en la presencia de Dios es subir al monte de los olivos, donde Dios hablará a tu corazón y al mío, un lugar de refugio donde soltar nuestras cargas. A veces decimos, es que nadie me comprende y tal vez nadie te va a comprender, pero si tú vas a la presencia de Dios, a nuestro Padre Celestial que nos abraza, nos consuela, nos da nuevas fuerzas y nos abre el entendimiento para entender cuál es el propósito por el cual estamos pasando las cosas. Porque todas las cosas nos ayudan para bien, para los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Vemos en el versículo 32 de ese mismo capítulo de 2 Samuel capítulo 15, el 32 dice, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. Una vez que fue subiendo en su quebranto, en su dolor, no solo llegó y a pedirle, llegó primeramente, llegué, tal vez agitado, así como yo, cuando subo la cuesta arriba, lo primero que hizo fue adorar a Dios, tener una actitud de adoración, no primero yo, luego yo y luego después yo, sabía y reconocía quién era su Dios. David sabía quién tenía que adorar y después de adorar rindió todo su corazón a Él. Esa debe de ser nuestra actitud ante las circunstancias difíciles. En la cumbre, hermano, se adora a Dios. Se oye una teoría muy fácil, ¿verdad? Pero en la práctica no es tan fácil. En la práctica cuando estamos pasando un dolor tan profundo, difíciles circunstancias, no es fácil adorar a Dios, se va el gozo, viene la tristeza, es semblante, hermanos, cuando no buscamos de la presencia de Dios y estamos nosotros en nuestras fuerzas, se puede ver espiritualmente porque tu rostro se ve gris, apagado. Estás triste, desconsolado, porque estás viendo en el terreno, en terreno, como les dije, en tu visión en nuestra humanidad, en nuestra carne y nos estamos enfocando tanto en el problema y las circunstancias difíciles que se nos olvida que hay un Dios grande que si subimos nos está esperando para darnos la solución, pero que ha permitido hasta su circunstancia para llevarte a esa profundidad, a ese nivel, hermanos, de la presencia de Dios en tu vida porque Dios quiere traer una verdadera transformación que nunca has experimentado en tu vida y que podrás decir es vive Jehová que es verdad, que es real y está vivo porque sigue obrando milagros en mi vida, en mi familia, en mi hogar porque Dios es un Dios de transformación que cambia las vidas, cambia el panorama, cambia las circunstancias, tu perspectiva de ver las cosas, los problemas, las circunstancias cambia cuando tienes un mayor grado de relación con Dios, te quiero hacer una pregunta, esta semana cuantas veces subiste al aposento alto, el subir al aposento alto no es decir llegué aquí al escalón o oré o allí en tu casa pusiste la almohada tal vez en la madrugada padre gracias y te quedaste dormido y no profundizaste en la presencia de Dios, al Dios que yo sirvo cuando tú subes al aposento alto en ese lugar secreto en la presencia de Dios no solamente tú tú estás pidiendo diciendo adorando ahí tienes que esperar porque Él contesta Él es real amados hermanos cuando tú le consultas un problema una decisión que vas a hacer Él te dirige y te da la sabiduría cómo hacerlo cuando le decimos Señor no sé qué está pasando en mi hogar algo estoy sintiendo algo un presentimiento estoy sintiendo Señor muéstrame revelame Él es un Dios que revela las cosas y te enseña cómo orar efectivamente cómo ir al monte de los olivos para que puedas ver el milagro puedas ver el poder de Dios obrando a favor tuyo y de tu familia están conmigo pero la iglesia quiere experimentar sanidad milagros y que otros oren y que hagan mi milagro pero tú no estás dispuesto a pagar el precio no estás dispuesto los quehaceres siempre van a estar y van a ser todos los días y cuando nos muéramos ahí van a estar los mismos trastes los mismos trapos el mismo piso y a veces nos estamos enfocando tanto en los circunstancias que tenemos que hacer que no estamos dedicando tiempo para entrar en el monte de los olivos entrar en la presencia de Dios y así queremos ver el fuego de Dios obrando en nuestra vida no hermanos eso tiene que terminar necesitamos disciplinarnos y buscar el tiempo con Dios amén en tu intimidad con Dios todo cambia el monte de los olivos no cambia tal vez nuestra realidad pero el monte de los olivos cambia la manera que vemos las cosas nos hace ver que hay salida que hay solución y que hay esperanza en Cristo Jesús tu realidad no va a cambiar pero tu perspectiva de la realidad cambia cuando tú sabes vivir en la presencia de Dios el mejor lugar para permanecer es en la casa de Dios en su presencia Juan capítulo 8 versículo del 1 al 3 vemos un ejemplo de Jesús Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio y empezaron a decirle mira la hemos encontrado en adulterio tenemos que apedrarla Jesús nos enseñó si él no hubiera orado en el monte de los olivos tal vez fuera uno de los mismos y la acusaba también tal vez decía ok aprendríla pero como él había estado en el monte de los olivos fue misericordioso fue cuando escribió en la tierra y tal vez les dijo ahí todos sus pecados a cada uno y le sacó la luz las cosas y le dijo donde están los que te acusaban y le dijo ni yo te te abuso vete y no peques más vemos hermanos que hay gente que dice yo no puedo perdonar es porque la persona no ha subido al monte de los olivos no ha entrado en la presencia de Dios está conmigo cuando tú entras en la presencia de Dios todos los problemas se hacen chiquito la ofensa la crítica no le das tanta importancia si hay que pedir perdón lo haces porque quieres estar bien en tu relación con Dios aunque no fue tuya la culpa pero tú pides perdón no nos justificamos es que yo tengo la razón cuando tú y yo decidimos perdonar o pedir perdón aunque no fue nuestra culpa nosotros nos aseguramos de estar nuestra relación con Dios bien pero si la persona no lo hace ella está en las manos del Señor esa persona está en las manos del Señor y a ti Dios te lo va a tomar en cuenta pero Dios se va a encargar de la otra persona y a veces nos estamos hermanos amargando la vida por circunstancias que se nos olvidan que eso afecta nuestra relación con Dios y es por eso que no vemos a Dios obrando en esas circunstancias en esos milagros que estamos buscando de parte de Dios eso es parte de pagar el precio David se escudriñó David se vio por eso se quitó el calzado como ando caminando yo tal vez no le agrada a Dios como estoy caminando algo hizo que afectó que esto sucediera uno tiende a escudriñarse a uno mismo a ver como padre como soy estoy haciendo las cosas bien a lo mejor estoy fallando en esto y empieza a escudriñarse ya no quiero ser el mismo papá yo quiero caminar Señor bajo tu estatuto tus mandamientos tus promesas pero quiero que las circunstancias cambien en mi familia está conmigo dejar tu viejo caminar no es fácil tus viejas costumbres que están robando minando esas horillas que están minando tu tiempo para que no busques a Dios yo un tiempo fui de esas personas que me gustaba que la casa estuviera reluciendo y no quiero decir que ya no la limpio verdad pero antes se exageraba era todos los días hasta que un día mi mamá me dijo tú lava los baños los tallas todos los días y no es así estás este perdiendo tiempo cuando lo puedes aprovechar en otras cosas y te desinfectaba con cloro toda la casa que cuando entraba solía mucho a cloro así es que a veces tienes que detectar qué es lo que está robando que está afectando tu intimidad con Dios de subir que está minando tu tiempo tus fuerzas tu energías hermanos y no subir al monte de los olivos hay personas que se la pasan en las tiendas todos los días buscando las especiales hermana yo no soy una persona que ando todos los días en el mall y en las tiendas porque ni tiempo tengo tengo que solucionar qué día del mes puedo ir y que eso no robe mi atención porque el enemigo son ganchos para robar tu atención y desenfocarte del verdadero propósito para el cual Dios te ha llamado y te quiere preparar pero tú no te dejas porque sigues atrapada en las cosas que el enemigo hace para robar tu atención y tu tiempo para que no busques en la cima alta en el monte de los olivos la presencia de Dios está todavía conmigo tu realidad amados hermanos tal vez no va a cambiar pero tus perspectivas de la realidad cambia cuando sabes vivir en la presencia de Dios la misericordia amados hermanos en cada uno de nosotros cuando buscamos la presencia de Dios una de las cosas que podemos ver en una persona que busca la presencia de Dios es que eres misericordioso los unos con los otros es fácil de perdonar las ofensas y esto es el producto de una intimidad con Dios no se encapricha pues me hizo no me habló no me animó no oro por mí eso son cosas de niños hermanos cuando dependemos de la presencia de Dios esas actitudes de niño de niño rebelde o niño chiqueado te desaparecen porque vivimos una intimidad con Dios en su presencia cuando usted aprende a estar con Dios aprende a perdonar aprende a ser misericordioso porque en el monte de los olivos Dios nos recuerda cuánto Él nos perdonó de dónde nos sacó cómo éramos cómo batallamos cómo lloramos cómo clamamos a Dios y somos misericordiosos y enseñamos a otros a cómo subir al monte de los olivos en su presencia en el monte de los olivos Dios lo usa como una escuela esa escuela que nos enseña a depender de Dios que nos enseña a cómo ser más como Dios a cómo ser ejemplo para los demás es en el lugar hermano en esa intimidad cuando te recuerdas cuando viniste al Señor cuando andabas en tu primer amor en el primer amor hermanos hay una mayor intimidad con Dios te puedes recordar ese momento cuando viniste a Cristo porque viste la transformación en tu familia en tu hogar en tu esposo yo puedo recordar hermanos el momento que vine al Señor y ese primer amor ese fuego esa pasión por querer agradar a Dios y hacer su voluntad porque experimentamos ese fuego ese poder hermanos ese abrazo de Dios ese amor de Dios y porque porque vinimos y experimentamos todo eso que Dios es un Dios real empezamos a profundizarnos y decir yo subo a la cima alta yo quiero más de este Dios yo quiero más de lo que estoy experimentando yo quiero más de lo que Él está dándome y cuando más subíamos es porque buscábamos más la presencia de Dios iglesia donde está tu primer amor esa pasión por servirle esa pasión a veces nosotros servimos al Señor como pastores y ahora que fui a Guadalajara la pastora la superintendente de Guadalajara es una amiga que a través de los pasos de los años hemos conectado y podemos hablar y orarlos una por la otra algo que escribió me regaló una Biblia con las los 100 años que estaba celebrando asambleas de Dios y donde vi me sorprendí que en 1995 asamblea de Dios empezó en Guadalajara en el distrito occidente y al ver eso amados hermanos vi que Dios ha sido grande y hemos sido favorecidos con Dios porque hemos visto que sus promesas se han cumplido a paso de los años y que aunque los demás no nos digan o tal vez no lo entiendan o tal vez no nos aprecian o tal vez hermanos pensemos nosotros en nuestra humanidad que nada está sucediendo o que no es suficiente lo que hacemos porque somos así es un sentir de parte de Dios es insuficiente no es a comparación de todo que estamos deudores con Cristo no sé si me están entendiendo no es suficiente lo que hago por todo lo que Dios ha hecho por mí y ella escribía unas palabras y unas palabras de admiración que me quedé sorprendida como puede ver eso la pastora en mí y eso de Dios me sigue hablando a mi vida que no es en vano todo lo que hacemos de ser un ejemplo para los demás donde quiera que estemos en todo momento y ante toda circunstancia buscar ser en nuestra vida ser hacedores de su palabra ser ejemplo para los demás en la intimidad con Dios hermano nos enseña nos dirige a tomar buenas decisiones que agradan a Dios pero también en Zacarías amados hermanos 14 del 4 al 11 hay unas promesas para ti pueblo de Dios para mi pueblo de Dios que aunque vengan las circunstancias difíciles podamos recordar que hay promesas para el pueblo del Señor aquel pueblo esforzado y valiente que ante toda la circunstancia aunque sentimos desmayar seguimos y continuamos adelante dice el Señor que en sus promesas para su pueblo en aquel día el día que viene pronto el Señor y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos tal vez hermanos sintamos desfallecer y vamos temblando pero en aquel día en el monte en su presencia estaremos hermanos y Él afirmará nuestros pies por la eternidad hermanos no solamente en la eternidad sino aquí en la tierra cuando buscamos las promesas del Señor obedecemos y decidimos ir a su presencia hermanos Él afirma nuestros pies Él se encarga también de nuestros enemigos amados hermanos las grandes promesas son para los que perseveran para los que buscan su presencia cuando alguien se aburre en la iglesia es porque vive como un religioso es porque vive hermanos como un espectador no sé si me está entendiendo cuando alguien está en la casa de Dios y sirve a Dios en un ministerio cuando vive como ya un religioso y se da cuenta que la presencia de Dios se va pagando lo toma como carga ay otra vez voy a llegar a la iglesia y me toca esto tengo que llegar temprano cuando esas señales empiezan a verse o notarlas en ti es porque has dejado de subir al monte de los olivos todo se te vuelve como carga te estás volviendo un religioso cuando tus actitudes no son las correctas cuando andas frustrado David tenía problemas pero ahí vemos hermanos si usted ve todo el contexto y analiza no ve una actitud mala negativa con los demás usted lo no me imagino que sáquense por allá váyanse por allá para que me sigue porque van conmigo déjenme yo quiero estar solo con Dios ay como son fastidiosos no ven que quiero estar a solas con el Señor de acaso alguna actitud de esas tenemos que cuidar nuestras palabras que estén alineadas a Dios y si estamos buscando la presencia de Dios se va a notar que es lo que decimos como lo decimos en que tono lo hacemos es una manera de medir como está la presencia de Dios en tu vida está conmigo usted aquí viene la iglesia amados hermanos usted aquí viene la iglesia usted no me no me responda nomás analícela aquí vengo a la iglesia yo vengo a buscar la presencia de Dios yo vengo a adorarle agradecerle sus grandezas pero también vengo confiada que sabe mis problemas y que Dios me va a dar paz descanso dirección ante lo que estoy experimentando porque cuando yo me vaya de aquí no me iré igual cuando yo me vaya de aquí lo que me dolía ya no me va a doler porque obtendré la sanidad ¿a qué vienes tú a la iglesia amados hermanos? ¿a ser un espectador o a ser un protagonista experimentando el poder de Dios en tu vida obrando? necesitamos vivir más en sus promesas en Génesis Abraham recibió una promesa que es para todos nosotros las descendencias bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra en el monte de los olivos Dios quebranta toda maldición primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura hermanos en el monte de los olivos Dios nos recuerda de que los que te persiguen Dios se encargará de ellos Dios te prosperará ve Dios va a firmar tus pies va a quebrantar toda maldición en el monte de los olivos hay transformación amados hermanos hay sanidad milagros es un lugar donde despojarte de tus cargas y dejárselas a Dios porque Dios se va a encargar de todos los que se levantan contra ti en Zacarías 4 6 dice no es con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos vendrán contra ti por un camino pero por siete los dispersará el Señor caerán mil y diez mil a tu diestra pero a ti no checarán cuántos hemos hermanos confesado esas promesas hacer la realidad en nuestras vidas que somos hijos de Dios hijos del todopoderoso que cuida que vela que nos defiende hermanos y que quebra toda maldición lanzada contra nosotros pero necesitamos creerle a Dios creer en sus promesas tomar en la decisión hermanos y determinarnos a subir a la cima alta al monte de los olivos tenemos un ejemplo hermanos de Jacob Jacob hermanos dijo no me no te suelto hasta que no me bendiga le dijo al ángel no te suelto hasta que no me bendigas y como resultado vemos que su caminar fue diferente le cambiaron de nombre hubo una transformación de parte de Dios en su vida el acceso hermanos a subir al aposento alto no es fácil pero son incontables sus bendiciones cuando decidimos subir hermanos al monte de los olivos con esto termino en el versículo 30 le voy a pedir a los de la alabanza si pasan cuando vemos en el capítulo 30 vaya allí conmigo hermanos el versículo 30 de segunda de Samuel capítulo 15 ahí en el 30 vemos en la segunda parte vemos algo que eso es algo que debemos tú y yo practicar más a veces dejamos al que está pasando por una circunstancia difícil solo porque no estamos experimentando nuestro dolor porque no es de la familia porque no es de nosotros porque no pues ay señor tú ayúdalo y ya vemos aquí un pueblo de Dios que iba con con David en la segunda parte después de los descalzos dice también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza al igual que David hizo lo que David hizo e iban llorando mientras subían a veces necesitamos sentir lo que los demás sienten y acompañarlo orando clamando animando fortaleciendo a veces queremos saber todo lo que está pasando la persona y hasta que no me cuente entonces voy a orar no necesitamos saber toda la historia para poder orar interceder si es por sanidad si es por por pruebas si es por lo que sea pero ayudémonos los unos a los otros a cargar la carga de los otros orando clamando a ese Dios poderoso yo sé que hay un pueblo que está intercediendo por las necesidades que hemos presentado esta semana y hemos podido ver la mano poderosa de Dios obrando ante esas circunstancias pero no olvidemos preguntarle a Dios si estoy pasando si estamos pasando como pueblo estas circunstancias que nos quieres hablar que nos quieres decir hacia donde nos quieres llevar que quieres de mí que quieres de nosotros quieres mayor compromiso quieres Señor Padre llevarnos a otro nivel que queremos Señor que necesitamos hacer ir a al monte de los olivos ir a su presencia y tendremos revelación de lo que quiere el Señor cuando estamos pasando por una lucha necesitamos analizarnos como David quitarnos los pies Señor es la manera que estoy caminando no te está agradando me despojo de aquello que Señor aquello que estaba haciendo que no te agrada si he descuidado la presencia contigo si he descuidado mi compromiso contigo si he descuidado mi caminar en ti Señor no quiero seguir igual necesito una transformación un cambio en mi vida necesito de tu presencia porque humanamente desfallezco humanamente este dolor me agobia pero necesito subir a tu presencia necesito de ti en mi vida la actitud que agrada a Dios es tener el carácter y la disposición de corazón para buscar su presencia no olvidemos David tuvo una determinación ya no quiero seguir igual ya no quiero seguir en este problema ya no sé cómo encontrar la solución tuvo una determinación y saber hacia dónde está la respuesta y la solución y es en su presencia David tuvo la humildad al someterse a la soberanía ante el quebrantamiento que estaba pasando muchas veces decimos pequé yo o pecó alguno de mi familia pero necesitamos hermanos ver lo que Dios quiere hacer porque hay áreas que necesitamos cambiar hay áreas que Dios quiere remover y quitar pero necesitamos tener la humildad de someternos a la soberanía de Dios para obedecerlo aprendimos de David al despojarnos de toda inmundicia de nuestro viejo caminar Dios está pidiendo de ti y mí pagar un precio y que es ese precio tal vez dejar más la televisión dejar más aquellos que no edifica y que está afectando tu vida espiritual que está afectando a tus hijos y no te estás dando cuenta que el mundo Satanás los está atrayendo algo está pasando que estamos descuidando la presencia de Dios en nuestros hogares y como sacerdotes como mujeres de Dios no estamos siendo sabias en los hogares y estamos dejando que el enemigo sutilmente se está introduciendo ¿dónde están tus hijos? ¿están ferverosos en la casa de Dios buscando su presencia? ¿dónde están tus hijos? en la vida espiritual ¿dónde están tus hijos enfocados? cuando tú y yo subimos al aposento alto cuando subimos al monte de los olivos y usted ve en la palabra de Dios muchos montes que los siervos de Dios subían tipificando la presencia de Dios cuando usted va a Jerusalén usted ve los montes y dicen aquel es el monte Tabor y este es el monte y aquel y usted se sube y ve y porque Dios decía subir a los montes tenemos que ir a otro nivel y ver hermanos las cosas a otro nivel el problema se vuelve chiquito la circunstancia se vuelve chiquita pero también cuando tú subes al monte de los olivos cuando subes a la cima cuando subes a la montaña Dios te da un panorama amplio y puedes mirar a lo mejor un polvo un polvito haciendo por allá pero por allá viene el enemigo y te enseña el Señor cómo atacarlo contraatacarlo y cómo prepararte esa es la revelación que Dios da a los que van a la presencia del Señor estemos dispuestos hermanos a despojarnos de nuestro viejo caminar para buscar más su presencia estar más comprometidos con Dios de vivir una vida santa que grana Dios quita del calzado de tu viejo antiguo caminar y camina en su presencia si estás pasando por momentos difíciles si quieres servir al monte de los olivos a su presencia y recibir ese milagro necesitas venir y subir al monte de los olivos el monte de los olivos amados hermanos es un proceso que Dios nos lleva un proceso de la unción sabe el proceso de los olivos Dios quiere sacar lo mejor de ti de mí si nos hace pasar por pruebas un olivo si usted lo agarra le cabe en la palma de la mano el olivo representa a Jesucristo pero también tipifica a ti y a mí como su pueblo el olivo el proceso es machacarlo lo machaca con unas piedras nos enseñaron allá los molinos como van sacándole ese aceite a los olivos el primer aceite es el que usan para ungir para ungir en la iglesia ungir a los sacerdotes ungir los utensilios de la casa de Dios el segundo aceite hermanos es para usarlo para otra de las cosas y el tercero es para el que comemos el que guisamos pero el proceso es machacarlo triturarlo y al triturarlo vamos a sentir dolor y vamos a decir porque estoy pasando por esto es el proceso que Dios nos está llevando para buscar y subir al monte de los oídos y rendirnos al Señor y experimentar que todas las cosas nos ayudan para bien porque Dios quiere hacer una transformación en nuestra vida Dios quiere obrar un milagro en ese diagnóstico del doctor Dios quiere obrar en ese estado nervioso que estás pasando para que experimentes la sanidad interna de parte de Dios para que experimentes la liberación que no dependas de otras cosas para sentirte bien porque al buscar la presencia de Dios experimentará la plenitud en Cristo Jesús ahí puedes pararte en tus pies hermanos y ayúdame a entrar en la presencia de Dios la presencia de Dios nadie te puede obligar a que tú entres es una decisión una decisión que Dios te deja a ti y a mí pero yo creo que tú eres conmigo que eres sensible a la voz de Dios y no te quieres ser igual porque hoy quieres que algo suceda en tu vida Dios conoce tu necesidad Dios conoce lo que estás pasando Dios conoce la lucha que estás pasando Dios conoce que las fuerzas se te agotan y sientes que ya no puedes más pero es ahí donde Dios va a darte y a recobrar nuevo ánimo para que continúes hasta que recibas lo que tú le has pedido al Señor ahí cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que Él sea obrando en tu vida ese lugar de transición que hoy quieres ir y que quieres decirle Señor quiero entrar en tu presencia empieza a adorar allí al Señor y el lugar se encuentra abierto aquí en el altar si tú quieres esperar el poder de Dios en tu vida si tú estás dispuesto a buscar en el monte de los olivos en ese aposento alto donde en el libro de los hechos no todos perseveraron solamente 120 personas perseveraron unánimes en oración clamando y fueron los que recibieron el poder del Espíritu Santo ese poder milagroso ese poder transformación es allí donde Dios nos quiere llevar que necesitamos cambiar hermanos en estos últimos tiempos están aconteciendo muchas cosas de las que están escritas en la palabra del Señor su venida está próxima y sólo vendrá por aquellos que estén llenos de su presencia llenos del aceite llenos de aquellos que buscan y tienen hambre y sed de justicia que tienen hambre de su presencia Dios a través de esta semana hemos visto de su presencia